Con el objetivo de escuchar a familiares de víctimas en el tema de desaparición, a organizaciones civiles, a académicos, a autoridades, el diputado Jorge Eduardo González Arana realizó el primer diálogo participativo en torno a la Ley del Estado de Jalisco sobre desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometidas por particulares en las instalaciones del Poder Legislativo. El legislador Jorge Eduardo González manifestó que este evento se realizó luego de una recomendación emitida por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco para construir una ley blindada que garantice certeza jurídica a las familias que han sido afectadas en el tema. Al finalizar, el diputado González Arana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, informó que se emitirá un acuerdo legislativo para que se realice una convocatoria pública y se difunda por los distintos medios de comunicación, así como por medio del periódico oficial El Estado de Jalisco, donde se invite exclusivamente a las familias de víctimas del delito de desaparición forzada, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de escuchar sus ideas y aportaciones para la creación de la nueva ley de desaparición de personas. Informó para Congreso al momento, Laura Acosta.